Tengo los 5 pateadores de Boca Rojo, Izquierdo, Pavón, Obando y Ramirez Rojo, Izquierdo, Pavón, Obando y Ramirez No sé por qué Obando Ah, vamos Pateamos primero, sí Bien, Rojo, Bien, Bien, Bien Vamos Bien, Rosy, Bien Bien, se reía, ¿viste? Sí Bueno, pero ahora que espera que el otro burro no la erren Como con el Mineiro Golazo No, qué golazo en el ángulo la clavó Vamos, vamos, vamos No, golazo de penal Inatajable Vamos, Rojo, se atajó nada más que desviene Obando después Este le pega bien Vamos Sí Sí, sí, vamos Así se hace Ve, el Diego nos ayuda Ah, gracias a Dios, no lo trajimos a Boca a este Este lo ofrecieron a Boca Y no lo quiso Y no lo quiso No lo aceptaron El Diego nos está dejando Pabón, Pabón, Pabón Pabón, Pabón Pabón, Pabón Bien, Rosy Uy, casi Bien, Rosy Bien Golazo fue Inatajable Sí La tocó un poquito No, inatajable Inatajable Obando ¿Quién? Izquierdo, hijo Está bien, está bien Que no va llovando Que no va llovando Dale, que no va llovando No, pabón Seis minutos pasaron de las nueve de la noche Dale, pabón Prepara la garganta, noticia de Boca Laten fuerte los corazones Un país paralizado, salvando Chivo con River Aparentemente venciado Así venciado Repasó violenta esquema Gol Gol Pasamos Bien Vamos Vamos, Rosy 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 No, Rosy Te amo Rosy Te amo Qué arquero que tenemos Bien El peor Boca Encima Porque No estamos bien Tengo ganas de llegar De la fe Oh, ahí está El pibe De la de cero Sí, sí, ahí está El colobarco Están todos ¿Sí? Sí Parece que la mofa era Angelisi No más Con Angelisi nunca ganamos Y ahora con Riquelme teniendo al peor Boca Y aubando en cancha ganamos Decisión Por penales Muy rey Bien Un rato Móximo Mmm El festejo No 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 No